Estamos con Don Hernán Ciudad, director de la Escuela de Santa Rita. Don Hernán, ¿cómo está? No más bien, muchas gracias. ¿Contento de poder participar de esta actividad? Pero muy contento porque, gracias a Dios, varios niños del colegio van a tener la oportunidad de integrarse a esta orquesta y hoy día vienen a recibir los instrumentos, pues así, feliz, contento. Conversábamos con algunos apoderados y nos decían que quizás iba a ser difícil el tema del trabajo constante, poder interpretar algunos de los instrumentos, pero ellos apoyaban a sus hijos. Claro, si se dio la posibilidad, ellos en forma voluntaria eligieron y seguramente también por las actitudes que tienen ellos, el entusiasmo y bueno, y con las clases y con los profesores que van a tener y apoyado por la universidad, va a ser un gran avance y apoyo para ellos, así que yo creo que no hay ningún problema y esto los va a incentivar y a lo mejor después van a querer muchos más niños integrarse a esta orquesta, así que es fabuloso para la comuna y para los alumnos de la Escuela de Santa Rita, especialmente que yo dirijo, así que contentísimo, contentísimo de aprovechar las cámaras de Pelarco TV para que usted pueda hacer una invitación y motivar a sus alumnos también. Claro, se está dando hoy día inicio a este gran evento que es formar una orquesta, yo creo que con el transcurso del tiempo van a ver los frutos y van a ver que es muy importante poder desarrollarse en la música y es un gran avance para los niños porque van a tener otras expectativas y bueno, y va a contribuir también a mejorar el rendimiento escolar porque esto es metódico, hay que tener el tiempo, dedicación y esto contribuye a que mejore los aprendizajes, así que invito a toda la gente o principalmente a los alumnos que quieran participar a que se acerquen al conjunto. Muchas gracias.